Y desde Concepción de Tuata, el hermano, rol de Domingo, ánimo hermano Y con sabor no se trae Aunque a mí venga miles de penas Aunque a mí venga muchas tempestades Aunque el ejército de alrededor me levante guerra Aunque la tierra no dé su fruto Aunque el cielo ya no dé la lluvia Yo viviré confiado porque Dios siempre estará conmigo No, 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 su gracia no me dedicará No, 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 es tu amor que me apartará Si Dios está conmigo, yo a nada temeré Si Dios está conmigo, en su nombre venceré Ningún mal me dañará Por lo cual estoy seguro De que nadie me podrá separar de Tu amor, Señor Aunque a mí venga miles de penas Aunque a mí venga muchas tempestades Aunque el ejército de alrededor me levante guerra Aunque la tierra no dé su fruto Aunque el cielo ya no dé la lluvia Yo viviré confiado porque Dios siempre estará conmigo No, 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 su gracia no me dedicará No, 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 su amor que me apartará Si paso por las aguas, el Señor me ayudará Si paso por el fuego, el fuego no me quemará Ningún mal me dañará Ningún mal me dañará